Amiga querida, es el momento de ponernos la armadura. Estamos en medio de una guerra que afecta a nuestras mentes, nuestras familias, nuestros amigos y nuestro futuro. Y lo queramos o no, estamos en ella. Se ha hablado de esta guerra invisible y espiritual desde los inicios del Antiguo Testamento y hasta el final del Nuevo Testamento. Y hace estragos alrededor de cada una de nosotros, todo el día, todos los días. El estudio que estamos a punto de comenzar es un estudio del tipo, me apunto completamente. No solo vamos a leer las Escrituras, aprenderemos a vestirnos con la hermosa armadura espiritual que nos ha dado nuestro Padre Amado. El tiempo en el que vivimos no es uno en el que, como cristianas, debemos tomarlo de manera pasiva. Es hora de defender sabiamente nuestra posición y contraatacar. Como creyentes en Jesucristo, tenemos acceso a la armadura más poderosa para nuestras batallas, la armadura de Dios. Así que no hay que temer. Dios nos ha equipado con todas las armas que necesitamos para enfrentar nuestras batallas y tener éxito en ellas. La armadura de Dios es una metáfora utilizada en el libro de Efesios para describir la protección espiritual de la que disponemos como seguidoras de Cristo. En estas próximas seis semanas, aprenderemos cómo ponernos a utilizar toda la armadura que incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el yermo de la salvación y la espada del Espíritu. Cada pieza de la armadura representa un aspecto diferente de nuestra fe y de nuestra relación con Dios. Estamos mejor equipadas para mantenernos firmes contra las artimañas del diablo cuando nos ponemos cada pieza de la armadura. Amiga querida, es hora de ponernos la armadura. La línea ha sido trazada. No vamos a hacer más territorio al enemigo. En este estudio de seis semanas, aprenderemos cómo vestirnos, mantenernos firmes y contraatacar. Ya no somos ingenuos ante los planes del diablo. Conocemos sus objetivos y sus metas. Hoy nos apoyamos en la verdad de la palabra de Dios, despiertas y conscientes de las batallas que se libran a nuestro alrededor. Hoy elegimos estar de pie en el poder de la verdad de Dios, vestidas con la armadura que Él nos ha dado y participar en las batallas actuales, recordando que Dios ya ha ganado la guerra. Ama a Dios grandemente.